bienvenidos una vez más al canal del cara de caballo este día voy a rumbo hacia la residencial de san gabriel más específicamente el clóset número 6 ya que actualmente pues ahí tienen una vivienda en venta y los dueños me comentan que están pidiendo el monto de 117 mil dólares así es que les voy a estar mostrando cómo es esa residencial por dentro y cómo está actualmente la vivienda y recordarles también que san gabriel está sobre la carretera que conduce a que saltepeque y además uno de sus puntos más positivos es que literalmente tiene a dos minutos su propio centro comercial en donde se puede encontrar de todo ya que hay un súper selectos hay diferentes restaurantes ferreterías y muchas cosas más así es que quédense hasta el final y no olviden suscribirse dejar sus comentarios y sus me gustas bien como les digo ya estamos sumamente cerca y frente a nosotros ya tenemos el mall de san gabriel acá para que tengan una vista general de más o menos como es la infraestructura no es un centro comercial tan grande pero podemos encontrar de todo ahí podemos ver que hay un dollar city arriba está su propio gimnasio así es que está bastante completo la verdad es que me pareció una muy buena oportunidad de mercado esta casa esta vivienda tiene dos habitaciones dos baños y lógicamente su sala comedor cocina y su cuarto de servicios ellos también tienen al igual que quintas de san antonio su control de acceso para todas las personas visitantes así como video vigilancia así es que es una residencial sumamente segura hay bastante privacidad así es que ya se las voy a estar mostrando por dentro solamente vamos a pasar acá con los vigilantes y vamos a dar la información para que nos den el acceso y les voy a estar dejando las imágenes bien ahora sí ya estamos frente a la casa como pueden observar tenemos un parqueo para dos vehículos y pues es una residencial bastante tranquila no se escucha ningún tipo de ruido molesto esta casa tiene unas medidas de 7.5 metros de ancho por 24 de largo y pues está ubicada justo frente a la cancha de básquetbol y de fútbol y del otro lado está la casa club con piscina así es que ahora sí vamos a estar viendo cómo es esta vivienda por dentro cómo va distribuida acá ya tenemos la entrada principal y a nuestro lado derecho tenemos el baño social me gusta bastante porque es un baño completo con ducha y todo y acá tiene sus gavetas se ve bastante bien me gusta mucho lo que es el lavamanos así es que vamos a seguir seguidamente por este otro pasillo tenemos el tragaluz y sus dos habitaciones se la voy a estar mostrando esta primera que tiene esta vista hacia el parque es la habitación principal esta habitación viene acompañada por su baño su baño completo este de por acá que es pues completamente similar al baño social que está por la entrada así es que vamos a proseguir y por este otro lado ya tenemos el segundo cuarto que pues es del mismo tamaño solo que pues obviamente sin su baño y seguidamente tenemos acá este pasillo que nos está conduciendo hacia la sala comedor y cocina este sector de acá está orientado está orientado a que sea su sala y por el otro lado tenemos acá que en esta parte irá ubicado es su comedor y un poco más escondido está la zona de cocina que está dividida por este desayunador acá pues ya están todos sus espacios solamente para que vengan a instalar su cocina su y su refrigeradora y pues por el otro lado para que instalen los muebles para colocar pues todos los platos verdad y por último tenemos acá la sala de servicio con su pila y acá ya está techado con policarbonato para que no se vea muy oscuro y entre algo de luz natural y ahí para que coloquen pues lo que es su lavadora y por último ya tenemos acá la zona del patio trasero no es un patio excesivamente grande pero tampoco está pequeño en dado caso ustedes quisieran hacer algún tipo de modificación creo que ese espacio suficiente para ello y acá como pueden ver acá tenemos estos muros necesita a lo mejor si necesita que se le hagan algunos toques de pintura pero por lo demás así se ve por esta perspectiva se ve bastante bien la vivienda y como les comento el dueño está pidiendo un valor de 117 mil dólares me comentan también de que se paga una cuota de mantenimiento esa cuota aproximadamente es por un valor de 55 dólares pero depende bastante del consumo de agua que ustedes tengan ya que la esta cuota de mantenimiento va junto con su recibo de agua así es que todo depende de que tanto estén pues utilizando el agua así es que esta ha sido la vivienda déjenme les estaré mostrando también lo que es el parque de la residencial así es que no se muevan recordarles también que en dado caso ustedes necesiten ayuda para vender algún tipo de propiedad les voy a estar dejando por acá mi contacto directo para que me puedan escribir y yo les puedo estar ayudando a promoverla y también para todos nuestros hermanos lejanos o cualquier persona que esté en el salvador si en algún dado caso en algún momento ustedes necesitan alguna necesiten alguna casa pues yo les puedo ayudar a rentar en ciudad marsella así es que pues este fue el anuncio del día quédense pendiente les voy a estar mostrando cómo es la casa club y la piscina acá de este parque y de nuevo muchísimas gracias por todas las suscripciones por todos los me gustas y comentarios no dejen de hacerlo me apoyan un montón y es completamente gratis así es que esto fue todo lo de este día síganos apoyando y nos vemos a la próxima hasta luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.